¡Suscríbete al canal! ¿Y si lo dice Monterrey debe ser así? Trabajando me refiero a eso. Como equipo. Sí, trabajando. ¿Dónde va a ser? ¿Qué me mirás? ¿Sabes qué? Desde que te conozco estoy tratando de entenderte y me cuesta. Y me quedé pensando en eso que dijo Monterrey, que puede ser que funcionemos muy bien como equipo. Pero en otras cosas... ¿Sabes qué? Siento que... que algo se rompió entre nosotros. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra?